para dónde va mi amor a la baila la guagua mi amor que otra vez pero si tú te bañara si tú fuera blanquito yo 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 tengo que más que el que el tema de la 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 cosa mía limpia el bueno por la ver así también que el 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 que lo que vive haciéndole para saber ver vergüenza uno que el que el que el que el que da no sé siempre para mí te ayudo mucho en la vida a ti claro cual cual cualquiera lo lava si monta lo de arriba pero que el que el que lo pero que el que el que el que él tiene tú es para que se vayan los tres juntos a poco 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 lo que es lo que quiere que 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 el motor y se venga de de la guagua no es para que de un solo viaje tú sabes tú lo monta y se van los tres y se van a bañar yo 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 lo 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 va yo mamá mamá mañana él en vez de entender de 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 tú estás riendo que hay mi amor va va vamos conmigo papá yo no 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 está está ahí solo allá pero un día de esto podemos irnos todito así el motor la guagua la niña tú y yo para la playa bañando lo todito pero porque todo el punto incluye el motor y el y yo nunca he visto una una un vehículo bañándose en una playa jajajaja en los ríos hija el y va 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 y si yo no me amamos ay yo no tengo deseo no me amó no todo el tú na 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 nada más tiene de 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 deseo para papá papá de sagrar ajá jajaja para ti a mí me gusta esta pinta y pero este t estatal y de tu miami amor hoy es corarte con él como que se te ve y repla y remerciende así guau primera vez que tú me dices esa palabra repla repla replanteciente pero esa palabra es rara mi amor de verdad de verdad si tú vaya a lavar agua vete cámbiate bonito para cuando tú te montes en tu agua limpiecita tú también te bueno yo pienso así me voy solo entonces sí sí está bien